Bueno amigos, muy pero muy buenas tardes Estamos saliendo aquí de Hermosillo, Sonora Llegué hoy la mañana, descargué, traje envases de 10 litros Traje como 2 toneladas, ahorita ya voy pesadito Vamos a ver Llevo costes, así que ya se imaginarán Ya nos van a dar la salida Y fuga, arre lulú Listo Gracias Ya empezó el chipichipe No duró la lavada del camión Déjame verlo para atrás ¡Gracias campeón! Aquí se ponen algo Algo molestos Porque el trailer se les atraviesa Si vamos pesaditos Llevo 75 postes Si les cuento, descargué hoy en la mañana Y ya cargué Ahorita ya vamos Cargaditos Vamos a ver como está la salida por acá Si es por la lateral Porque no hay forma por arriba del puente No se puede Digo, si se puede Pero no voy para allá Mantenga a la derecha Bueno aquí vamos a dar vuelta a la izquierda Como dice la Comanche Ah ya le cambié de nombre La Cleopas Ya lo alcanzamos por el despapalle Que se hizo Y no se limpia Donde está la cámara Valió gorro Cerré aquí por donde está el final de caminos Vamos rumbo a Kino Vamos rumbo a Kino Donde está la cámara Donde está el final de caminos Donde está la cámara Donde estáだ Donde está la cámara Donde está Continuamos en el barco del médico puñe No, traigo como ¿Qué será? Unas 14, 15 toneladas Saludo a toda la banda Aquí de Hermosillo A Gilberto, a toda la banda Vámonos papito, vámonos A Gilberto, a la bandeja Doce que cam relou Cllinger, al drink Julio Xperia Como que la gente Se atonta cuando llueve ¿Por qué será? Míralo, míralo Míralo, después lloran Válgame Dios Son esta gente Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo La Vanda Matches 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 La Vanda Matches